de los medios de comunicación que están alineados a la visión imperialista y comercial de Estados Unidos y México. Los jóvenes latinoamericanos encabezan una revolución de no quedarse solo con la información sesgada que reciben de esos medios. La alternativa la han encontrado en los contenidos que ofrece Hispan TV. Las universidades se han convertido en los aliados de la juventud. Están cumpliendo el papel de no solo formar las conciencias del mañana, sino del presente. La muestra se vio reflejada con la gran concurrencia en la conferencia La Conciencia Global, una mirada desde Medio Oriente, que impartió el titular del programa Detrás de la Razón a los estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus Cumbres, en la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saber que hay más opciones y que podemos consumir producto de alguna otra parte del mundo, pero con buena información. No es nada más información por información, sino que tenemos información de calidad. Y con ustedes nos están dando una oportunidad que no tenemos o que la tenemos vedada en México. Roberto de la Madrid explicó a los asistentes de esta universidad, que es una de las instituciones de capital privado más grande en América Latina, el por qué para Hispan TV. Es importante contribuir con esas instituciones en la apertura de la reflexión de la sociedad en general. Busca dar el proyecto, da su misión, da su intención, cuál es el propósito de Hispan TV. Nos dio un consejo, el de tener la fe, aspirar por lo que luchamos. Una mayor expectativa y muy estimulado a continuar cultivándome en todos los aspectos que conforman al ser humano. Abré mi perspectiva a conocer el mundo, a ver el otro lado de la moneda, de las noticias, de ver cómo realmente es que está el mundo y no nada más adquirir lo que los demás quieren que veamos. Opciones como YouTube ha sido una ventana para que Hispan TV logre llegar a países como México, Estados Unidos y España, donde los conglomerados de las comunicaciones han impedido su incursión vanamente. Los estudiantes universitarios en México reconocen que el Internet está jugando un papel importante para conocer las noticias de manera completa, ya que los medios tradicionales les están quedando a deber, dado los compromisos que tienen con las esferas gubernamentales. Alberto Elénez, Hispan TV, Monterrey, México.